Atreviéndome a imaginar qué peligros podrían merodear o arrastrarse bajo mí, y sin dormir por pensar cómo podría sobrevivir al día siguiente sin comida, ni armas, ni compañía humana. Imagina que te quedas solo en una isla desolada sin nada más que tu ingenio para mantenerte con vida. Esto no es solo una historia. Es la verdadera historia de Alexander Selkirk. El Robinson Crusoe de la vida real. Su increíble saga de supervivencia. Llena de peligro, ingenio y pura fuerza de voluntad. Le espera, listo para la aventura. Alexander Selkirk, el hombre detrás del mito. En los anales de la historia marítima, pocas historias capturan la imaginación como la de Alexander Selkirk, el marinero escocés, cuyo encallamiento en la vida real inspiró la eterna novela Robinson Crusoe. ¿Pero quién era Alexander Selkirk? ¿Qué llevó a un joven de origen modesto a las lejanas islas del Pacífico? ¿Convertirse finalmente en el arquetipo del náufrago? Nace en 1676 en la pequeña localidad costera de Lower Largo, Fife, Escocia. Alexander Selkirk era el séptimo hijo de un zapatero y curtidor, John Selkirk, y su esposa, Euphon Mackey. El nombre Selkirk, o Selkrag, era típico de las tierras bajas escocesas, una región conocida por sus escarpadas costas y sus resistentes habitantes. El joven Alexander creció en el seno de una familia bulliciosa, en un pueblo donde la marinería era una actividad habitual dada su proximidad al mar. Sin embargo, la vida en Lower Largo no se limitaba al romanticismo del océano. Era duro, a menudo regido por estrictas normas religiosas y sociales. Desde muy temprana edad, Selkirk mostró una feroz independencia y una inclinación por la aventura, características que a menudo le pusieron en desacuerdo con su entorno más disciplinado. Su padre, un hombre de severas creencias religiosas, probablemente imaginaba un camino más convencional para su hijo. Pero Selkirk se sentía atraído por el mar, una vasta extensión que prometía libertad y aventura. A finales de... En la década de 1690, Selkirk se había convertido en un marino experimentado, habiendo perfeccionado sus habilidades en varios viajes. El mar le ofrecía no solo una vía de escape de las limitaciones de su educación, sino también la oportunidad de hacerse un nombre. Esta época fue la edad de oro del corsarismo, en la que marineros como Selkirk podían dedicarse a la piratería sancionada por el Estado contra naciones enemigas. Era una empresa arriesgada pero potencialmente lucrativa, que atraía a muchos jóvenes en busca de fortuna y gloria. Sin embargo, la vida de Selkirk en el mar no estuvo exenta de problemas. En 17-1, Selkirk fue enviado a Estados Unidos para estudiar la historia de este país. Se encontró en un atolladero legal en Escocia. Fue citado ante un tribunal acusado de comportamiento indecente en la iglesia, un asunto grave en aquellos tiempos. Algunos historiadores especulan con que este roce con la ley, junto con su sed de aventuras, podría haber sido lo que finalmente empujó a Selkirk a unirse a una expedición corsaria, lejos de los alcances de la ley escocesa. En 17-3, la vida de Selkirk dio un giro radical. No era un viaje cualquiera. Formaba parte de una expedición corsaria destinada a atacar barcos y asentamientos españoles en el Pacífico, durante la Guerra de Sucesión Española. Para Selkirk, era una oportunidad de escapar de su pasado y buscar fortuna. Las habilidades de Selkirk como navegante y marino fueron rápidamente reconocidas, y fue nombrado capitán de navegación, un cargo importante a bordo del Cinque Ports. Sin embargo, la expedición estuvo plagada de dificultades desde el principio. Los barcos estaban mal mantenidos, y la tripulación, un variopinto grupo de corsarios y aventureros, a menudo estaban enfrentados entre sí. A pesar de estos desafíos, Selkirk demostró su valía como marino capaz e ingenioso. Sin embargo, su relación con el capitán Dampierre, y más tarde con Thomas Stradling, que tomó el mando de los puertos del Cinca, estaba tenso. Selkirk era testarudo y a menudo chocaba con sus superiores, un rasgo que le llevaría a tomar la fatídica decisión de elegir el abandono en lugar de un peligroso viaje en un barco averiado. Mientras los puertos hundidos navegaban por el vasto Pacífico, parando en varias islas para aprovisionarse y enfrentarse a barcos enemigos, la desilusión de Selkirk con la expedición fue en aumento. Fue testigo de las penurias y peligros del corsarismo, lejos de la versión romántica que podría haber imaginado. Esto culminó con su eventual abandono en las Islas Juan Fernández, preparando el escenario para una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la historia, el fatídico viaje, principio del Calvario. El viaje que se convertiría en la prueba definitiva de Alexander Selkirk comenzó en 17-3, cuando se embarcó en el Sanke Ports, un corsario inglés. El barco, al mando del capitán William Dampier, era socio de otro mayor, George, en misión de hostigamiento y saqueo de buques españoles en el Pacífico Sur durante la guerra de sucesión española. Para Selkirk esto era más que un trabajo, era una aventura y una oportunidad de escapar de su pasado en Escocia. Cuando el Cinco Port zarpó, la emoción y la expectación eran palpables, la tripulación, una mezcla de marinos experimentados y aventureros audaces, sueños compartidos de riqueza y gloria. Selkirk, con su destreza en la navegación, se convirtió rápidamente en un valioso miembro de esta audaz expedición. Sin embargo, el viaje no tardó en volverse amargo, al hacerse patentes las realidades de la vida en el mar durante esa época. Las condiciones a bordo de los puertos de hundimiento eran duras. El barco, estrecho y abarrotado, era un caldo de cultivo de enfermedades y descontento. La comida era a menudo escasa y consistía principalmente en carne salada y hardtack, lo que provocaba deficiencias nutricionales entre la tripulación. El agua limpia era un lujo. Y el escorbuto, una dolencia común causada por la falta de vitamina C, era una amenaza constante. Este, capitán Dampierre, navegante y explorador experimentado, luchó por mantener el orden y la disciplina. Su estilo de liderazgo chocaba con el espíritu independiente de muchos miembros de la tripulación, incluidos Selkirk. Las tensiones aumentaron a medida que avanzaba el viaje, con desacuerdos sobre la navegación, la disciplina y la distribución del botín. La situación se deterioró aún más cuando Thomas Stradling, un capitán joven y con menos experiencia, tomó el mando de los puertos Zinke. La relación de Selkirk con Stradling fue tensa desde el principio. A menudo se cuestionaba el liderazgo de Stradling, y muchos consideraban sus decisiones impulsivas y temerarias, incluyendo Selkirk. Mientras navegaban por las traicioneras aguas del Pacífico Sur, los puertos de Zinke sufrieron un considerable desgaste. El barco fue azotado por las tormentas y empezó a dar tumbos. La tripulación estaba agotada, la moral baja y el miedo al hundimiento era palpable. Fue durante una escala en las Islas Juan Fernández, frente a la costa de Chile, cuando el conflicto entre Selkirk y Stradling alcanzó su punto culminante. Selkirk, preocupado por el estado de los cinco puertos, abogó con vehemencia por reparaciones sustanciales antes de proseguir el viaje. Creía que el barco ya no estaba en condiciones de navegar y que zarpar de nuevo sería suicida. Stradling, deseoso de seguir adelante y desdeñando las preocupaciones de Selkirk, se negó. El desacuerdo escaló hasta convertirse en un enfrentamiento en toda regla, con Selkirk insistiendo obstinadamente en quedarse atrás si el barco no se sometía a reparaciones. En una fatídica decisión, nacida de la frustración y quizá de un sentido de la aventura, Selkirk pidió que le dejaran en la isla. Stradling, viendo probablemente la oportunidad de librarse de un subordinado problemático, aceptó. Selkirk fue puesto en tierra a petición propia, con unos pocos suministros y la creencia de que otro barco pronto lo rescataría. Sobrevivir contra todo pronóstico. El calvario de Alexander Selkirk en las Islas Juan Fernández es un testimonio de la resistencia y el ingenio humanos. Varado en septiembre de 1744, se enfrentó a una dura realidad. Supervivencia en un entorno desconocido e implacable. Completamente solo. Lo que siguió fue un extraordinario despliegue de habilidades de supervivencia que demostró no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Al principio, la situación de Selkirk parecía desesperada. Solo contaba con unos pocos suministros básicos. Un mosquete, algo de pólvora y perdigones, un cuchillo, una olla, una biblia, y algo de ropa. Los primeros días fueron consumidos por una soledad abrumadora. Miedo y arrepentimiento. La isla, aunque exuberante y fértil, era un mundo extraño para Selkirk, que tuvo que adaptarse rápidamente a su nuevo entorno. La clave de la supervivencia de Selkirk residía en su capacidad para utilizar los recursos de que disponía en la isla. Al principio, se alimentaba de marisco y leones marinos que abundaban en la costa. La rica vida marina le proporcionaba una fuente de alimento constante, esencial para su supervivencia. Sin embargo, Selkirk sabía que necesitaba un plan más sostenible para sobrevivir a largo plazo. Uno de los primeros retos importantes de Selkirk fue encontrar agua dulce. Centró su atención en la comida. La isla, afortunadamente, albergaba cabras salvajes que dejaron los primeros visitantes españoles. Estas cabras se convirtieron en una fuente vital de alimento, proporcionando carne y leche. Con el tiempo, Selkirk se hizo experto en cazarlos, utilizando su mosquete hasta agotar la pólvora. Y luego recurrir a perseguirlos a pie, prueba de su creciente destreza física. El refugio era otra preocupación fundamental. Al principio, Selkirk utilizó sus habilidades de navegación para elegir un lugar adecuado para su campamento. Construyó dos chozas con pimenteros, una para dormir y otra para cocinar. Las cabañas estaban estratégicamente situadas cerca del agua dulce, y en una zona que ofrecía una posición ventajosa para avistar los barcos que pasaban. A medida que los días se convertían en meses, Selkirk tuvo que abordar la cuestión de la ropa. Sus ropas, rotas y gastadas, fueron sustituidas por pieles de cabra, que aprendió a coser utilizando un clavo y fibras de las plantas de la isla. Esta adaptación no solo le proporcionó la protección necesaria contra los elementos, sino que también simbolizó su transformación de náufrago a auténtico habitante de la isla. La dieta de Selkirk se complementaba con la vegetación de la isla. Consumía nabos, hojas de col y ocasionalmente langostas y tortugas. Su dieta, aunque monótona, era nutritiva y le mantenía sano. Sorprendentemente, incluso consiguió domesticar a algunos de los gatos salvajes de la isla, que le proporcionaron compañía y le ayudaron a controlar la población de ratas que asolaba su campamento. Más allá de la supervivencia física, Selkirk se enfrentó al inmenso reto de mantener su salud mental. La soledad y la ausencia de contacto humano suponían una importante amenaza para su cordura. Combatió la soledad y la desesperación leyendo la Biblia y cantando salmos. Estas actividades le proporcionaban consuelo y una sensación de conexión con su vida anterior. Selkirk también se mantenía ocupado vigilando los barcos. A menudo subía a los puntos más altos de la isla, oteando el horizonte en busca de cualquier señal de rescate. Esta rutina le daba esperanza y un sentido de propósito. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron más de una vez. En una ocasión, un grupo de marineros españoles desembarcó en la isla, obligando a Selkirk a esconderse entre los árboles para evitar ser capturado. Escapó por los pelos, lo que reforzó su determinación de sobrevivir hasta ser rescatado. Su transformación física a lo largo de los años fue profunda. De marinero bien peinado, Selkirk pasó a ser un isleño ágil y tosco. Adepto a correr y escalar, sus pies endurecidos por el terreno escarpado. Se hizo uno con su entorno, moviéndose por la isla con facilidad y confianza. Tras cuatro años y cuatro meses de existencia solitaria, llegó su esperado rescate. El 2 de febrero del 17-9 Selkirk avistó dos barcos corsarios ingleses, el Duke y el Duchess. Su alegría al ver estos barcos era indescriptible. Cuando finalmente fue rescatado, Selkirk era un hombre cambiado. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Su experiencia en la isla había puesto a prueba y revelado lo más profundo de su carácter y resistencia. Soledad y cordura. El prolongado aislamiento de Alexander Selkirk en las Islas Juan Fernández ofrece un profundo estudio de la resistencia y adaptabilidad de la psique humana. Su experiencia subraya el impacto de la soledad en la salud mental y los mecanismos de afrontamiento que pueden surgir en circunstancias extremas. Durante más de cuatro años, Selkirk soportó una vida de soledad, una situación que plantea importantes retos psicológicos a cualquier individuo. La fase inicial del aislamiento de Selkirk estuvo marcada por una soledad aguda y un sentimiento de desesperación. La brusca transición de una vida en el mar llena de interacción humana constante a la soledad absoluta fue chocante. Luchó contra el silencio abrumador, la ausencia de conversación y la falta de presencia humana. Este cambio drástico puede provocar un trastorno conocido como síndrome de aislamiento. Caracterizada por ansiedad, depresión, ira, alteraciones cognitivas, distorsiones perceptivas, paranoia y psicosis. Los primeros días de Selkirk se vieron consumidos por el arrepentimiento y un profundo anhelo de contacto humano. A menudo se encontraba oteando el horizonte en busca de barcos y anhelando ser rescatado. El coste emocional de este periodo fue inmenso. Luchó contra sentimientos de abandono y se debatió con la incertidumbre de su destino. Sin embargo, con el paso del tiempo, Selkirk empezó a adaptarse a su nueva realidad. Su instinto de supervivencia se puso en marcha y empezó a desarrollar rutinas y estrategias para hacer frente a su aislamiento. Uno de los principales mecanismos de supervivencia de Selkirk era sumergirse en la naturaleza. La isla, con su diversa flora y fauna, se convirtió en su mundo. Desarrolló una profunda conexión con su entorno, aprendiendo a leer las señales naturales que le ayudarían a sobrevivir. Esta conexión probablemente le proporcionó un sentido de pertenencia y propósito, componentes esenciales para el bienestar mental. El contacto con el entorno no solo le ocupaba el tiempo, sino que también le ayudaba a mantener la mente activa y alerta, evitando los efectos del aislamiento. Otro aspecto crucial de la resistencia psicológica de Selkirk fue mantener una rutina. Estructuró sus días en torno a tareas esenciales para la supervivencia, como la caza y la recolección de alimentos, y mantener su refugio. Esta rutina le proporcionaba una sensación de normalidad y control, esencial en un entorno en el que tenía poco más que gobernar. Selkirk también encontró consuelo en la espiritualidad. Su Biblia, una de las pocas posesiones que tenía, se convirtió en fuente de consuelo y reflexión. Leer la Biblia y cantar salmos, no solo le proporcionaba una conexión espiritual, sino que también le ayudaba a mantener sus habilidades lingüísticas y sus funciones cognitivas. Es probable que esta práctica espiritual le ofreciera un sentimiento de esperanza y una forma de trascender su confinamiento físico. Además, Selkirk hizo gala de una notable creatividad e ingenio como parte de su estrategia de afrontamiento. Fabricó nuevas herramientas y ropas, e incluso consiguió domesticar a algunos gatos de la isla que le proporcionaron compañía, un elemento crucial para combatir la soledad. Estos esfuerzos creativos le dieron una sensación de logro y autoeficacia. La interacción de Selkirk con la naturaleza, unida a su rutina, espiritualidad y creatividad, fueron vitales para mantener su cordura. Sin embargo, estos mecanismos de afrontamiento hicieron algo más que ayudarle a sobrevivir. Facilitaron una profunda transformación. Con el tiempo, Selkirk pasó de ser un náufrago que luchaba contra la soledad a un individuo en sintonía con su entorno y consigo mismo. Su identidad cambió de marinero a resistente habitante de una isla, mostrando la notable adaptabilidad del espíritu humano. Encuentros cercanos y huidas, la solitaria existencia de Alexander Selkirk en las Islas Juan Fernández se vio salpicada por momentos de intenso peligro y encuentros desgarradores que añadieron una capa de peligro físico a su calvario psicológico. Aunque los retos de la supervivencia y la soledad eran desalentadores, fue la amenaza de ser descubierto y capturado, lo que aportó un tipo diferente de miedo a la vida cotidiana de Selkirk. Uno de los incidentes más angustiosos ocurrió cuando un barco español llegó a la isla. España e Inglaterra estaban en guerra durante este periodo. Y la presencia de un barco español suponía una amenaza significativa para Selkirk. La captura por los españoles no solo significaría el fin de su soledad, sino probablemente su encarcelamiento o peor aún, ser sometido a esclavitud o ejecutado como pirata. Al acercarse al navío español, Selkirk se enfrentó a una decisión crucial, rebelarse y arriesgarse a ser capturado o esconderse y esperar lo mejor. Su instinto de supervivencia, perfeccionado tras meses de vida en la naturaleza, se puso en marcha. Conocía bien el terreno de la isla y comprendió que su mejor basa residía en el sigilo y en su íntimo conocimiento del terreno. Selkirk prefirió esconderse. Se retiró al denso interior de la isla, un terreno con el que se había familiarizado durante su estancia allí. La densa vegetación le proporcionaba cobertura y su agilidad y familiaridad con el paisaje le daban ventaja. Se movió con cautela, evitando cualquier ruido o movimiento que pudiera delatar su posición. La tripulación española, ajena a su presencia, desembarcó para explorar la isla. Selkirk observó desde su escondite mientras recorrían la zona. Su corazón debió de acelerarse al darse cuenta de lo vulnerable que era. El más mínimo error podría conducir a su descubrimiento y captura. Permaneció inmóvil, en silencio, mimetizado con el entorno. La tensión alcanzó su punto álgido cuando algunos de los marineros españoles se acercaron peligrosamente a su escondite. Selkirk permaneció perfectamente quieto, confiando en su habilidad para pasar desapercibido. Su paciencia y control durante esos momentos fueron notables. Finalmente, los marineros se marcharon, dejando Selkirk sin descubrir. Cuando el barco español zarpó, Selkirk salió de su escondite. El alivio de haber eludido la captura debió de ser inmenso. Sin embargo, este encuentro cercano le dejó un impacto duradero. Reforzaba el peligro siempre presente de su situación y la necesidad constante de vigilancia. Este incidente fue un duro recordatorio de que, a pesar de su dominio sobre su entorno, no era totalmente dueño de su destino. El encuentro de Selkirk con el barco español no fue el único peligro al que se enfrentó. La propia isla presentaba numerosos desafíos. El terreno era accidentado y el riesgo de lesiones estaba siempre presente. Una caída o una lesión grave podrían haber sido mortales, dada la falta de asistencia médica. Selkirk tenía que navegar a diario por este traicionero paisaje, ya sea buscando comida, recogiendo agua o simplemente explorando la isla. La fauna también suponía una amenaza. Aunque la isla no albergaba grandes depredadores, había otros peligros. Selkirk debía tener cuidado con las criaturas venenosas y los animales agresivos. Su supervivencia dependía de su capacidad para coexistir con la fauna de la isla, comprender sus comportamientos y evitar posibles amenazas. A pesar de estos desafíos, Selkirk consiguió convertir algunos de estos peligros en una ventaja para él. Aprendió a cazar las cabras de la isla, que le proporcionaban comida y ropa. Se adaptó a los ritmos de la isla, utilizando su conocimiento de las mareas, los patrones climáticos y los cambios estacionales para aumentar sus posibilidades de supervivencia, rescate y volver a la civilización. Tras más de cuatro años de aislamiento, la vida de Alexander Selkirk en las Islas Juan Fernández alcanzó un punto de inflexión con la llegada del barco de Woods Rogers. Este acontecimiento marcó el final de su extraordinario calvario y el comienzo de su reintegración en la sociedad, una transición plagada de desafíos propios. El 2 de febrero del 17-9, Selkirk avistó dos barcos que se acercaban a la isla. Se trataba de los buques corsarios ingleses Duke y Duchess, comandados por Woods Rogers. Para Selkirk, la visión de estos barcos debe haber despertado un torbellino de emociones, esperanza, alivio, miedo e incredulidad. Sus años de otear el horizonte en busca de una señal de rescate por fin habían dado sus frutos. Cuando los hombres de Rogers desembarcaron, Selkirk se acercó a ellos, una figura salvaje vestida con pieles de cabra. Su aspecto contrasta con el de los marineros. Su interacción inicial con la tripulación estuvo marcada por una mezcla de alegría y desconcierto. Se esforzó por hablar. Tras años sin conversar, su capacidad para comunicarse en inglés había disminuido. A pesar de ello, consiguió transmitir su identidad y su historia a los atónitos marineros. Rogers, al enterarse de la terrible experiencia de Selkirk, le ofrecieron amabilidad y ayuda. Le dieron ropa y le ayudaron a afeitarse y a searse, transformándose de náufrago a una semblanza del marinero que una vez fue. El regreso de Selkirk a la sociedad humana comenzó con estos pequeños pero significativos pasos. La adaptación a la vida a bordo no estuvo exenta de dificultades. Tras años de soledad y una dieta de alimentos naturales, Selkirk encontró las provisiones del barco, especialmente la carne salada, difíciles de digerir. También le costó adaptarse a llevar zapatos, ya que sus pies se habían endurecido mucho tras su vida descalza en la isla. Estas molestias físicas eran emblemáticas del reto más amplio que suponía reincorporarse a un mundo que le había resultado ajeno. La adaptación psicológica de Selkirk fue igualmente compleja. El ruido y la compañía constante, tan diferente de la soledad a la que se había acostumbrado, fueron inicialmente abrumadoras. A pesar de estos retos, Selkirk fue resistente. Poco a poco se fue adaptando a la vida en el barco, retomando su papel de hábil navegante y marinero. El viaje de vuelta a la civilización fue un momento de reflexión para Selkirk. Había sobrevivido contra pronósticos increíbles, pero su regreso a la sociedad le trajo nuevas incertidumbres. Sus años en la isla le habían cambiado profundamente, no solo en apariencia, sino en perspectiva y temperamento. Se había enfrentado a su propia naturaleza, soportó los extremos de la soledad y emergió con un conocimiento más profundo de sí mismo y de sus capacidades. Al llegar a Londres en 1711, la historia de Selkirk cautivó la imaginación del público. Se convirtió en una especie de celebridad y su historia de supervivencia fascinó a una sociedad muy alejada de las duras realidades del mundo que había padecido. Sin embargo, esta fama iba acompañada de un sentimiento de desarraigo. A Selkirk le costó adaptarse a los ritmos de la vida urbana. El ruido, las multitudes y el ritmo de vida de la ciudad contrastaban con la tranquilidad, ritmo lento de su existencia isleña. El regreso de Selkirk también significó enfrentarse a los recuerdos y las relaciones que había dejado atrás. Reconectar con su familia y reintegrarse en su comunidad planteó sus propios retos emocionales. Aunque había sobrevivido físicamente a la isla, el impacto psicológico de su experiencia perduraba. Su historia también llamó la atención de Daniel Defoe, que más tarde publicó Robinson Crusoe, una novela inspirada en las aventuras de Selkirk. Este libro inmortalizó la experiencia de Selkirk, captando la esencia de su supervivencia y soledad, e incrustándola en la conciencia cultural. En los años siguientes a su regreso, Selkirk luchó contra los confines de la sociedad y finalmente regresó al mar, el lugar donde se sentía más a gusto. Su estancia en las Islas Juan Fernández había dejado una huella indeleble, moldeando su identidad y su visión del mundo. El legado de un náufrago La extraordinaria historia de supervivencia de Alexander Selkirk en una isla deshabitada no solo constituye un extraordinario relato histórico, sino que también ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. La historia de este intrépido náufrago trascendió los confines de su propia vida, inspirando una de las novelas más célebres de la literatura inglesa. E influir en la forma en que la sociedad ve la soledad, la supervivencia y la resistencia humana. El impacto más directo y notable del Calvario de Selkirk fue su influencia en la obra cumbre de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Publicada en 1719, esta novela suele considerarse la primera novela inglesa y se ha convertido en un clásico de la literatura. La narración de Defoe sobre Crusoe, abandonado en una isla desierta y enfrentándose a los retos del aislamiento y la supervivencia, se hace eco de las experiencias de Selkirk. Aunque Robinson Crusoe es una obra de ficción, embellecida y adaptada con fines literarios, los paralelismos con la historia de Selkirk son inconfundibles. El Crusoe de Defoe es ingenioso, resistente y reflexivo, muy parecido a Selkirk y se dedica a actividades similares de caza, domesticación de animales y crear un hogar en la naturaleza. La novela, por tanto, puede verse como una exploración del espíritu humano en condiciones extremas, inspirada en la resistencia y el ingenio de Selkirk en la vida real. Además de inspirar a Defoe, la historia de Selkirk cautivó al público de otras maneras. Su regreso a la civilización fue recibido con curiosidad y fascinación. Los relatos de su supervivencia fueron muy leídos y se convirtió en una especie de celebridad a principios del siglo XX, Gran Bretaña del siglo XVIII. Su historia se publicó en periódicos y libros e incluso se le pidió que relatara personalmente sus experiencias. Este interés público refleja una fascinación más amplia por las historias de exploración, supervivencia y exotismo que predominaban en una época marcada por la exploración marítima y el inicio de la expansión colonial. Sin embargo, la vida personal de Selkirk tras su regreso estuvo plagada de dificultades. A pesar de su nueva fama, luchó por readaptarse a la sociedad. La soledad y la sencillez de la vida isleña le habían afectado profundamente, haciendo difícil el regreso a las complejidades y limitaciones de la civilización. Al parecer, tenía dificultades para relacionarse con los demás, incluida su familia, y a menudo expresaba su deseo de volver al mar. Esta inquietud refleja el profundo impacto que su aislamiento tuvo en su psique y en su sentido de pertenencia. En sus últimos años, Selkirk volvió al mar, el lugar donde se sentía más a gusto. Sirvió en la Royal Navy y más tarde como corsario. Continuó su vida de aventuras hasta su muerte en 1721 de fiebre amarilla a bordo de un barco frente a las costas de África. Su vida después de la isla fue una búsqueda continua de un propósito y un sentido de pertenencia, una búsqueda que tal vez se haga eco de las luchas existenciales a las que se enfrentan muchos. El legado de Alexander Selkirk va más allá de su influencia directa en la literatura y la cultura popular. Su historia ha pasado a formar parte de la conciencia colectiva como símbolo de la tenacidad y adaptabilidad humanas. Plantea cuestiones profundas sobre la condición humana, la necesidad de sociedad y compañía y la capacidad de resistir frente a adversidades abrumadoras. La imagen del superviviente solitario en una isla desierta se ha convertido en un poderoso motivo de la literatura y los medios de comunicación, símbolo de la supervivencia final y el autodescubrimiento y la confrontación con los miedos y deseos más profundos. La historia de Selkirk sigue resonando. Quizás aún más en un mundo cada vez más caracterizado por el ruido, la distracción y la conectividad constante. Su experiencia invita a reflexionar sobre el valor de la soledad y el mundo natural y sobre las cualidades esenciales de la resiliencia humana. La historia de este náufrago del siglo XVIII sigue siendo relevante, recordándonos la fuerza perdurable del espíritu humano y nuestra capacidad para superar incluso los retos más abrumadores a los que nos enfrentamos en la vida.